Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal del Pibe Gamer, mi nombre es Fabián y vamos a estar haciendo el unboxing del Xenobler's Chronicles Definitive Edition para Nintendo Switch Tenemos acá la tapa del frente, versión americana, el lomito Xenobler's Chronicles Definitive Edition Y tenemos la parte de atrás, donde vamos a hacer un repaso breve de las opciones que tenemos Podemos jugarlo en modo TV, en modo dock, podemos usarlo en modo portátil y también podemos usarlo en la Nintendo Switch Lite Podemos también usar el Control Pro ya que es compatible y el contenido viene en español y en francés en el americano Tiene grabado en la nube por lo que podemos pasar las partidas de una consola a la otra si tenemos las dos Nintendo Switch Y vamos a ver que nos dice acá, una historia épica se desenvuelve sobre dos titanes congelados en el tiempo Dirígete hacia zonas lejanas y descubre los secretos perdidos de un mundo inmenso Y combate con el poder de Monado, Monado de la espada roja del frente Y artes especiales de tus aliados Y también contamos con este nuevo epílogo, este nuevo agregado, extensión de la historia por decirlo de una manera Donde nos uniremos a Melia y su escadrón de singulares en Nopón Y explorando un nuevo epílogo en tierras desconocidas Vamos a mencionar antes de abrir que este juego es un juego que había nacido en Nintendos anteriores Y que ahora tenemos la versión definitiva para la Nintendo Switch Con esto vamos a empezar a abrir entonces Tenemos nuestro querido cúter todo podrido con el que hacemos los unboxings Sacamos entonces y esta vez la mejor parte de todo unboxing Sacar las versiones europeas, vienen acá con un Nintendo, 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 Nintendo chiquitito Que tironea y se abren como las galletitas más o menos Los americanos no le ponen eso Nosotros tenemos que hacer malabares para abrirlo El famoso ruido que hago siempre Ah, que bueno, que bueno Ponemos el papelito por acá Y vamos a abrir la caja, a ver que viene Si viene con algo, no viene con nada, solo cartucho Y... ¡Vualá! Viene con el decorado del paisaje Con los noponesos Y la chica nueva de el epílogo nuevo Acá tenemos el cartuchito Vamos a encuadrar con la cámara Ahí está Xenoverse Chronicles Definitive Edition Para Nintendo Switch Vamos a estar haciendo gameplay en la Nintendo Switch Lite Vamos a estar haciendo gameplay en modo dock Como hacemos siempre Y gracias a esta nueva adquisición Logré completar la colección Tenemos Xenoverse Chronicles Definitive Edition Tengo Xenoverse Chronicles 2 Y tenemos Xenoverse Chronicles Tornad The Golden Country Con esto concluimos entonces el unboxing Tenemos la colección completa de los Xenoverse Nos falta el de Nintendo 3DS De la new Nintendo 3DS Que próximamente vamos a hacernos con él Muchísimas gracias a todos Espero que les haya gustado el unboxing Como siempre les digo Comenten si fue así Denle like Suscríbanse Y compartan con todos sus amigos Para que cada día seamos más y más Pies Gamers Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias a todos Y hasta pronto